Cuarto Estudio Récord Wonderface RK El poeta de la calle En la fucking combination Disparando ráfagas de rima Y aclarando muchas mierdas y patrañas De Hater Guanabit Dicen Están acostumbrados a decir mentiras Pero los reales escribimos nuestra vida Infectan a la gente con veneno de serpiente Al público oyente, no se le miente imprudente Están acostumbrados a decir mentiras Pero los reales escribimos nuestra vida Infectan a la gente con veneno de serpiente Al público oyente, no se le miente imprudente Respeta al maestro que te ha puesto donde estás ¿Acaso solo se empezaron para que se crean más? Aluno dime lo que has hecho y te diré a dónde vas En tu misma mierda falso te destruirás A mí nadie me enseñó, yo solo comencé mi juego Y ahora al cabrón, soy un dragón que lanza fuego Cuando rapeo me escuchan los sordos y hago que vean mi rostro los ciegos Humildemente le meto los huevos y no me domina el maldito ego No soy como Miss Gay, el que la tienen que mamar Para poder sonar, grabar y luego aparentar Hijos de puta, fariseos solo saben difamar Y el recelo lo retuerce y anhelan mi lugar Pretenden que respondan las mediocres tiraderas Pero esconden las manitas después de tirarme las piedras Insurpar, engañar y copiar es lo que hace un buen avi cualquiera En un minuto de cuartizo, tu grupito de rameras Van deseando mi muerte mientras yo sigo sonando más fuerte Aquí los asustos, seré tu infierno Derrito el acero con llamas candentes Mi flow es el arma que acaba con ratas tirando metrallas potentes Y saco mi bestia de mente, te juro bastardo que acabo con toda tu suerte Ese estilo que ya no me origina siempre refleja que son copias mías Solo recuerden que toda la vida serán unos clones que salieron de mi cortilla Ese puto dolor y toda tu envidia se respira por muchas vías Que ironía, que me odian y me escuchan escondidas Están acostumbrados a decir mentiras Pero los reales escribimos nuestra vida Infectan a la gente con veneno de serpiente Al público oyente, no se le miente imprudente Están acostumbrados a decir mentiras Pero los reales escribimos nuestra vida Infectan a la gente con veneno de serpiente Al público oyente, no se le miente imprudente Llegaron los que estaban esperando Llegó el underface y el poeta de la calle Llegaron pesados y la nueva era vienen comenzando Y a los farsantes vienen desenmascarando Así que abusos porque vienen disparando Me pongo los guantes y peleo como lo grande Y a los farsantes yo les bajo el plante Ese es mi misión, desenmascararte Así que lo siento compadre mejor retirate que aquí se lo vemos gente real y no farsante Muchos novato que ensucian mi cultura porque son pura basura Escriben y escriben sin ninguna estructura Enrada es mi locura y mi cura que de por vida perdura Se acabó la esperanza, también la confianza por tanta gente falsa Que de hacer maldades no descansa Así de dura es la vida mi raza Todo mundo te envidia por nada Son pocas las personas afortunadas Y muchas las afectadas de tanta shit mal hablada Elige bien a quien darás tu mano No cualquiera es tu hermano Te lo digo buena onda mi paisano Hay muchos sapos y muchos gusanos Se revuelcan en la mierda como putos marranos Pero nosotros los quebramos como botellas de chaparros Están acostumbrados a decir mentiras Pero los reales escribimos nuestra vida Infectan a la gente con veneno de serpiente Al público oyente no se le miente imprudente Están acostumbrados a decir mentiras Pero los reales escribimos nuestra vida Infectan a la gente con veneno de serpiente Al público oyente no se le miente imprudente Síganse mintiendo a sí mismos Pero ya no engañen más a su público Y es que mentir en sus temas se ha vuelto una rutina monótona Que hasta ustedes se creen su mismo cuento falso Cusca tranquilas en el 2015 ¡Vincerra! 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 ¡Vincerra!